¡Suscríbete al canal! ¿Nos vamos? ¡No puedo más! No llega arriba ni de coño. Tenemos que haber venido tú y yo solos, como siempre. Oye, ¿tú tienes novia? ¿Y tú? Delante de ti tienes 14 picos. Y tú y yo nos los vamos a subir todos. Y ni a ti es mi ensayo. Tío, es que es una locura. Que venimos con los niños. ¿Me quieres explicar qué hacemos aquí? Tú y yo no pintamos nada. ¿Para qué nos han traído? ¡Matío! ¿Cómo has podido ser tan inútil? ¿No ves que estamos perdidos? Que no sabemos dónde están los chicos. Los chicos, ahora te preocupas por ellos. Cuando no lo has hecho en tu puta vida. Tío, ¿te das cuenta que para mí estar contigo es precisamente como volver a tener 15 años y... poder seguir planeando viajes o lo que sea, aunque luego al final no los hagamos, pero... Pero, coño, eso por lo bueno no me lo quites. Nunca te he hablado de Surcey. Es una isla. Gracias. Gracias. Gracias.